Hoy se cumplió una semana de la última comunicación que realizó el submarino perdido en Argentina, Lara San Juan, y desde entonces comenzó su búsqueda. En su interior hay 44 tripulantes y detrás de ellos 44 familias que los esperan en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde estaba estipulada la llegada de esta nave. En su segundo día de búsqueda, la Armada Argentina recibió el ofrecimiento de ayuda internacional y hoy participan 4.000 personas en 27 naves de 11 países distintos. Si hiciésemos una cronología de todo lo que sucedió en esta semana, hubo dos momentos en los que los argentinos se sintieron cerca de encontrar el submarino. En un primer momento, el ministro de Defensa, Oscar Aguas, difundió un comunicado en el que sostenía que habrían siete intentos de llamadas provenientes del Lara San Juan, pero esto luego lo desmintió la Armada Argentina. Y en un segundo momento, la misma institución, la Armada Argentina, confirmó que había un ruido detectado a 360 kilómetros de la costa argentina, pero luego afirmó que esto nada tenía que ver con el submarino perdido. Hoy los investigadores se preguntan por qué los tripulantes no golpean el casco para que esto genere ruido y facilite su detección. También se preguntan por qué no lanzan bengalas rojas en señal de emergencia o por qué el submarino no sale a la superficie para facilitar su visión aérea. Mientras los 44 familiares esperan la llegada de los 44 tripulantes, nadie tiene un solo rastro de dónde está el submarino perdido. Informó desde Buenos Aires, Ignacio Grimaldi para EFE.